El candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, acusó a funcionarios del Instituto Nacional Electoral de que se hacen de la vista gorda con los gastos de actos de campaña de algunos aspirantes. Durante un acto proselitista en el Estado de México, señaló que los del INE vienen a apuntar cuánto gasta en sus banderitas para apuntar los gastos. Sin embargo, en dicha institución aclaró, se hacen de la vista gorda en supervisar los gastos de los candidatos de las otras coaliciones. Aclaró que no está hablando de la gente de abajo, los trabajadores, sino que se refiere a los de arriba, a los consejeros del INE. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.